Estamos con Melanie Martínez que nos trae su single Yo no voy a cambiar No voy a cambiar No vas a cambiar, yo tampoco No voy a cambiar ya, por nada ni por nadie ¿Cómo estás Melanie, querida? Es un gusto tenerte, de verdad Te traigo un minuto Y también uno para Nicolás Pero tenemos tiempo para dárselo porque tú no te vas a ir, ¿verdad? Ah no, por supuesto que no Bueno, ahorita estamos haciendo los contratos Ya se están cerrando para más adelante Les doy mi número de contratos Que es el 9920-777-53 Aprovecho de agradecer mi vestuario A Glamour Couture ¡Buenos días! ¡Está bonita! Mis joyas a Manfred Díaz Muchísimas gracias ¡Adiós, con mi vestuario! ¡Mi último sueldo! Bueno, mi querida Qué lindo que te están vistiendo, preciosísima Tienes un look sexy Pero elegante, no Soy señora, soy mamá, tengo que cuidarme un poquito Obviamente, escúchame Yo te dejo un ratito, me voy a hacer yoga Que es importante, yoga tradicional Con Ingrid Rodríguez Y para que nos cante Porque tenemos que terminar con tu Y bailamos ¡Bailamos! No, Nicolás también Yo no voy a cambiar tampoco, te aviso Me parece genial Nicolás, perdón ¡Ay! También Muy bien, señora Nicolás ¿Qué pasó? Espérate que acá estoy torcida ¿Qué estoy haciendo yoga? No, yoga todavía sin que te enseñe Ingrid No, pero acá ¿Cómo estás Ingrid? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Lorena? Mírala cómo estás, se quedó torcida Todavía no ha empezado la clase No me ponchan todavía Espérate Sí, a ver, puede enseñar La señora se quedó torcida A ver Sácame la pierna de ahí ¡Ay! Pero como levanta las piernas Usted no puede Ahí está Ya Una yoga avanzada Es un super avanzado Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida Tenemos clases de yoga De yoga, perdón, tradicional Para empezar Porque en verdad Hay mucha gente que le encanta el yoga Y dice ¿Pero qué será? Pero como Porque yo no voy a poder levantar la pierna Hasta no sé dónde Cuéntanos un poquito ¿Qué tipo de yoga es el que haces? Mira, yo soy certificada en power yoga Yoga tradicional Y yoga prenatal Y realmente hay muchos estilos de yoga Y tú puedes escoger el que más te guste Según, o sea, según Como te sientas en el momento O simplemente porque te gusta un estilo más rápido O un estilo más lento O hay días que tú quieres hacer un estilo rápido Un estilo lento Depende, eso también es muy particular Ajá, entonces empezamos con la clase Entonces te puedo decir Los beneficios del yoga Es que te conectan con la respiración Te sientes más energía Cuando combinas respiración-movimiento Y eso te permite estar más centrado Enfocado Enfocado, sobre todo Sobre todo ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? A ver Esa posición que es la flor de loto Mira, normalmente recomendamos A ver Que la persona se tome unos minutos Tres minutos aproximadamente En una postura cómoda Sentado Para empezar a conectarse con su respiración Ajá Empieza a respirar Inhalando y exhalando Profundamente Por la nariz La respiración en yoga Es una respiración por la nariz Sí Y empiezas a hacer la respiración Más larga y profunda De esa manera Como que empiezas a enfocarte Solo en tu respiración Empiezas a dejar todos los pensamientos Que te están atormentando Tengo que ir a pagar esto El colegio Los niños Simplemente te centras En tu respiración Ya Y ahí Ya estás un poco más calmado Más enfocado Y después de esos tres minutos Más o menos Ya Estás aquí ahora Eso es importante en yoga Estar presente Estar aquí ahora Y comienzas tu práctica Entonces aquí vamos a mostrar Unos ejercicios Unas posturas bien básicas Que puedes hacer en tu casa Sin riesgo de lesionarte Ah, perfecto Ya Ok Entonces después que estás acá sentado Te pones en la postura de mesa En cuatro patas Ya Cuatro patas Vas a alinear Las muñecas con los hombros Tienes que verificar Que estén al ancho de los hombros Y debajo de los hombros Ya Y las rodillas Al ancho de caderas Debajo de las caderas Ya está Muy bien Y con la siguiente inhalación Vas a llevar el ombligo hacia abajo Y la mirada hacia arriba Arqueando Para activar la columna Y con la exhalación Llevas el mentón al pecho Y la columna hacia arriba Empujando el piso con las manos Y eso va masajeando ¿Eso qué hace? Masajear los músculos de la espalda Correcto Inhalas Hundes el ombligo Miras hacia arriba Y aquí activas toda la columna Y exhala Curvas Muy bien Haces como Cinco o seis respiraciones De esta forma Muy bien Después paras En una postura neutra Pues levantar la pierna derecha Muy bien Alineas las caderas Y ahora Levanta la mano izquierda A la altura del hombro Muy bien Esto te da dos puntos de apoyo Empuja el talón hacia abajo ¿Y qué pasa cuando hacemos este tema de...? Mira, cuando activas los dos lados El lado izquierdo y derecho al mismo tiempo Simultáneamente Activas las dos partes del cerebro Claro La parte creativa y la parte racional Entonces ahí no solo fortaleces el abdomen Porque la fuerza se hace en el abdomen No en el hombro Y simultáneamente estás... Ahora, lo que estamos haciendo acá Lo puede hacer Nicolás Estás una persona adulta Claro, sí Es un ejercicio bien... Es una postura bien básica Ya Y siempre te centras en tu respiración Podríamos ver a la señora Que está desarmándose Ahí está, mira Levanta la pierna Pero despacio Perfecto Ella lo está haciendo perfecto Una excelente alumna Muy bien Continuamos Muy bien Ahora, lleva las manos más adelante Ya me cansé Apoya la punta de los pies Y sube al perro que mira abajo Muy bien En esta postura Vas alargando la columna Y llevando los huesos en los glúteos O los isquiones Hacia arriba y hacia atrás Y los talones un poquito hacia abajo Y eso te permite alargar la columna Muy bien En yoga siempre buscamos Abrir el pecho Alargar la columna Porque recuerda que la fuerza de gravedad Siempre te va escogiendo Sí, nos hace claro Entonces buscamos alargar Y esta postura es súper beneficiosa Para alargar la columna Y crear espacio entre las vértebras Ya Muy bien Abres el pecho y relajas los hombros Muy bien Y exhala baja Muy bien Vea la postura del niño Esta postura se llama postura del niño Que es la postura de descanso en yoga Es bien rico, ¿no? Sí, sí Como que todo está en su sitio Descansas, exacto Dejas que todo vaya hacia abajo Y ahí entre postura y postura Haces la postura del niño para descansar Ya Muy bien Lleva las manos hacia adelante Ahora, al tú relajar, estirar y todo eso También los órganos como que se van relajando Porque a veces están un poco contraídos con el estómago En el yoga buscamos Cuando te centras en la respiración Ya Puedes hacer posturas que demandan Una condición física particular Pero a la vez Si te estás centrando en la respiración No generas tensión Ya Y esa es la idea Ya Como activar los músculos Pero al mismo tiempo relajar con tu respiración Ya Y ese es el balance que vas a encontrar Correcto Muy bien Muy bien Ingrid, entonces ¿Quieres otra postura? Una postura más Una postura más Ponte en la plancha A ver Miren que son básicas Que sin problema Bien básicas Cualquier persona lo puede hacer Si esta persona todavía no tiene suficiente fuerza en los brazos Lo puedes hacer con las rodillas en el mano Ya Muy bien Alargas la columna Abres el pecho Y es bien básico Ahí centras tu respiración Muy bien Ingrid Tu atención en respiración Y listo Gracias Ven por aquí para que nos digas también Donde te ubicamos Y bueno Volver a mencionar Que la respiración Te relajaste Nicolás Te relajaste Te relajaste De plancha para presentarme a la policía No pues ya Tranquila Tranquila ¿Donde te encontramos Ingrid? ¿Donde podemos practicar? Mira Próximamente Yo estoy abriendo mi propio centro Que se llama In Yoga Ya In Yoga Que viene el 7 de marzo Va a haber un evento Que se llama Lead with Fire Tour Que es organizado por Reebok Es un evento a nivel mundial Acá en Lima O sea lo van a hacer simultáneamente En muchas partes del mundo Pero acá en Lima va a ser en la playa Palabritas En Asia En el kilómetro 99 Perfecto A partir de las 9 de la mañana Te inscribes en www.riboktour.com Estoy estirando Gracias Ingrid Vamos a la pausa Y ahí encuentras todo lo que tienes que hacer Y va a estar súper bien Van a haber clases de yoga De baile De crossfit Y puedes elegir cualquiera de las modalidades Y va a ser súper chévere Muchísimas gracias De verdad por estar con nosotros Encantada Ahora sí nos vamos rapidito a la pausa Volvemos con Melanie Y su orquesta Pero yo he venido a contarnos Todo sobre este nuevo lanzamiento Yo no voy a cambiar Ay, ¿dónde está mi disco? Así es, ¿no? Pausa y retornamos Con lo último Y Lorena y Nicolás Por Panamericana Y ahora estoy despierta Y no me quedan ganas Para verte más